¡Aplausos! Mañana me iré a la cocina y buscaré en la despensa Una galleta, un chocolate y espunta de manteca Mañana abriré la puerta y bajaré las desalegadas Y te veré la puerta negra que yo se ve en tu nariz Son velos y disfraces, fotos que no valen en la soledad Que yo perdí, paredes y sillones que buscan tu valor Y sombras que hay que dar el balcón Mañana iré a un restaurante y tomaré un café con leche Y compraré una caja con 50 chocolates Ya no olvidaré la verdad, te perdí mucho, grado tanto Eres la mía que llena de problemas Sombras, sombras y disfraces, fotos que quemaron en la soledad La que yo pedí, paredes y sillones que buscan tu calor Y estará el barco dando en la soledad Y estará en la soledad Me tin la verdad, sé que buena, te perdí mucho Es Purano Amor posterior a las putas,ơial amores Y ahí es la cuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!